muy buenas a todos aquí de vuelta vamos al asedio de londres del mismísimo londres al que no le tememos lo que no tenemos miedo y al que no sería la primera vez que conquistemos y en su día ya ya esto ya lo conquistamos pues ahora vamos a hacer lo propio vamos a volver a atacar les vamos a volver a ganar les vamos a hacer todo lo posible para acabar con los enemigos recordemos que tenemos 51 regiones nos faltan 9 y estamos a poco de de pasar a 1811 que es el año anterior de antes de pues bueno de terminar también os digo que puedo pasar de turno porque así si me atacan señor hay que ver cómo consumo los caballos tío bueno pero esto hombre no corre prisa la verdad porque por aquí también hay ejércitos liados y portugal va a caer o sea que tampoco corre una prisa increíble mejor esperar a que ellos vengan con todo lo que tienen aquí y lo que hacemos ya quedamos con todos de golpe en vez de atacarles si tienen que venir tengo muchísima artillería que puedo colocar estrategicamente perfecto para destrozarlos así que nada lo dejo ahí tras de la letra italiana aquí en friburgo creo que es clave y nada y el resto ahí está aquí tenemos a la flota que uno va a llegar aquí y van a acabar con rusia y los otros van a desembarcar pues pues en el propio oldenburgo y bajar y acabar con todos estos que quedan de prusia me pregunto si hay alguna ciudad que francia estuviese dispuesto a dar a ver francia no tiene protectorados vamos a intentarlo con vamos a intentarlo con con esto va da igual finalizamos turno gana 10 duelos a pistola y como sabe que los he ganado aquí solo que se uniesen todos contra mí podría hacer algo pero digo de todos todos los protectorados también contra mí que todos de repente soltasen sus ejércitos no nada Prefiero eso Porque lo había sediado Francia Así que Hostia, Gran Bretaña No había visto su flota Vale, ya gana Prusia Muy bien, muy bien ahí Matando francesitos Dinamarca se mueve ¿Cómo? ¿Ha sacado dos ejércitos enteros de repente? ¡Qué falso! A ver qué tiene Nada, es una flota mercante Fundamentalmente, vaya ¡Joder! La flota está perdida Han perdido una ¡Qué desastre! Mira, una espía Que se infiltre por ahí Buen oyente Este espía Genial Un gentil hombre Investigar, por favor No me deja Red de espionaje creada El sigilo es mi capa Me pongo a gestionar El próximo turno atacamos Coño Coño Listos y a la espera de orden A su majestad Señor Adelante Por la corona Y la nación Listos y a la espera de órdenes Soy su humilde servidor Vale, vamos a tener general y todo Para lo de Portugal Señor Adelante Por la corona Y la nación Oficial encubierta Oficial encubierta ¿A dónde, capitán? Señor ¿Listos para la acción? Sí, majestad ¿Cuál es la orden? ¿Alguna orden? Cuarenta mil ¿Alguna orden? Sí, señor ¿A dónde, capitán? Ahora el que puede atacar soy yo Vale, pues atacó, ¿no? Empezamos con Batalla naval Estos desde luego Como no pueden hacer nada Pues ahí se van a quedar Claro que sí Yo sigo aquí Recuperando un poco el dinero Y nada, esta gente La vuelvo A meter en Aquí Para que se recupere Y ya está Envío refuerzo No Mierda La he liado La he liado Chaval Buah, pero es que Como han aparecido Dos ejércitos aquí Qué barbaridad, tío Qué falso Es que no hay otra palabra, tío ¿Qué ordena su majestad? ¡Hala! ¿Y estos? Que no me lo da como victoria Y tiene todo milicia Pero milicia, milicia Todo milicia Y no me lo da como victoria O sea que me toca Jugarla Vaya tela Bueno Aquí tenemos a gente llegando Bueno, no pasa nada Vamos a perder Estocolmo Pero es lo que hay Mostra, qué cagada eso Pero vamos Lo perdemos Lo perdemos 100% Esta gente Flipo, tío ¿Y dónde está la flota danesa? A ver, está aquí Que no tendrá mucha cosa Pero bueno Vamos a lo que vamos Vamos ¿Cómo se ha ido tan puto lejos, tío? Joder Llevan a tomar por culo, chaval ¿Cuál es la orden? ¿A dónde, capitán? Sí, señor Sí, señor Sí, señor Como no están a salvo, pues Sí, señor Sí, señor Órdenes recibidas Sí, capitán Oficial encubierta Todo listo y en orden, capitán Vale Pues no hay batalla naval Sé lo que tienen lanchas motoras, tío Porque vaya tela Este ejército ahí parado Oh, de Francia Maravilloso Bueno, un ejército en Italia Preparado Bueno Bueno, tendría que hacer otro aquí también, claro En Venecia Otro en el 12 Y aquí esto Vale Y aquí eso Hacemos otros ejércitos en Italia Para tema Tirol y tal Y ya está Bueno, esos son más que nada Para que no me conquisten De golpe Cuando yo haga ahí la traición 3-14 Vale, pues Increíblemente Me toca Pues nada Me toca pasar de turno otra vez ¿O cómo está eso? ¿Qué queréis de minuto? La otra es mi misión Preparados Seguimos Volveríselos ¡Horra! ¡Horra! Mi señor Aplástenlos como moscas Vale Para que no se nos olviden Estos ejércitos ¿Esto qué es? Ah, vale Bueno, hay cuatro ejércitos Que van a aparecer por aquí Por Berlín O sea que más o menos bien Y luego Inglaterra Aquí no hay nada que hacer Y luego esto Ah, claro Esto hay que jugarlo, tío No podemos no jugarlo Así que toca meterse aquí Hombre, es de cajón Porque es todo milicia Todo Y luego Todo milicia Vale. Pues, bueno, ¿dónde estarán ellos? Supongo que aquí. ¿Qué? Vale, a ver. Esto va a ser que no. Aquí. La caballería centrada. Vale, está más bien tirando a donde yo pensaba, genial. Pronto disfrutaréis de una gloriosa victoria, señor. A la orden. Como solo tienen milicia, yo aquí me quedo quieto. Sí, señor. Hostia, esto que va de menor a Baylor. Madre mía. Marcillería, para la orden. Marcillería, para la orden. Para la orden. Infantería, a la orden. Hemos matado a su general, señor. Hostia, qué fuerte. Tendrán que retirarse. Vale, ¿esto qué es? Caballería. Coño, tienen mucha caballería, ¿no? Ah, no, no. Estos son milicianos. Que van a ser caballería. No, 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 no. Hemos tomado un edificio, señor. Sí, señor. Como ordenen. A la orden. Compañías de línea preparadas. Infantería, a la orden. Encuadro, entería. Encuadro. Encuadro. A la orden. Ahora mismo. Sí, señor. Infantería. Ahora mismo. A la orden. Me quito la caballería fuerte aquí, ¿eh? Si no... Sí, señor. Sí, señor. Incorporó orden. No. Gracias, señor. Gracias, señor. ¡Gran tackleros! Al cañón listo, señor. Gracias. Y malte. Impantería. ¡Suscríbete! 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 Nuestros hombres huyen, señor. ¡Papillería a la orden! 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 Bueno. ¡Papillería a la orden! 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 Nuestros hombres huyen, señor. ¡Papillería a la orden! ¡Papillería a la orden! Señor, nuestro general ha caído Madre mía Bueno, da igual ¡A la orden! ¡A la orden! ¡Sí, señor! ¡Infantería! ¡Bueno! ¡A paso! ¡A paso! ¡A la orden! ¡Línea preparada! ¡Infantería a la orden! ¡A la orden! ¡A paso! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Infantería a la orden! ¡A la orden! ¡A la orden! ¡Abran! ¡Sí, señor! Joder, vaya tela ¡Infantería a la orden! ¡Infantería a la orden! ¡Infantería de Livia! ¡A la orden! ¡Recuerden que los soldados resistan! No, pero no Nuestros hombres huyen, señor Bueno, voy a perder contra milicia Qué bueno Infantería Línea preparada Infantería ligera Formación de escarabufa Infantería de línea Infantería de línea Nuestros hombres huyen, señor No, no huyáis, tío A la orden Infantería Encuadro Infantería ligera Sí, señor Sí, señor Aperganse Infantería a la orden Infantería Sí, señor Infantería 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 ligera Encuadro Infantería a la orden Sí, señor Ahora mismo Ahora mismo A paso Infantería Infantería A la orden ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Cuéchense Gracias Infantería Ligera A paso Ligero Infantería Vaya mierda De batalla, chaval Perdiendo contra milicia Infantería 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 Sí, señor Sí, señor Sí, señor ¡Aguanten! ¡A paso Infantería! A ver si esta unidad se regrupa Anda, o esta otra, o esta otra, ay que bien ¿Alguna más? No Una de nuestras unidades ha agotado su munición, señor ¿Cuál? Hostia, que putada Pues ahora atacaréis Toda la unidad ha muerto, señor Línea preparada Una de nuestras unidades ha agotado su munición, señor O sea, por ellas Hay que echarlos, si no se reagrupan Pues al final se gana de milagro Hay que acabar con esos Bien 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 Señor. Bueno, tomen por culo. Nuestros hombres huyen, señor. Epa, se ha formado una aquí. Son milicianos de mofa. Señor. Hemos tomado un edificio, señor. Es para desde el edificio. Toma. Apoyo. Infantería. Ahora sí, señor. A la orden. Infantería. Ahora mismo. Mira, que están fuera. Infantería. Sí, señor. Bueno, genial. Estos se han quedado sin... Madre mía, vaya batalla de mofa. Acabamos de ganar. Pero bueno, también es que Rusia... Pues eso. Rusia. Bueno. La victoria es nuestra. Toquen la llamada a las armas. Ahora sí me limpia el mapa de rusos. Se agradece. Oficial encubierta. Te ordena, capitán. Sí, señor. Y ya está. No hay mucho más que hacer. Bueno, ahora enfrentarse a... A Dinamarca sola. Todo listo y en orden. Que va muy fuerte, tío. Pero muy fuerte. Por la izquierda. En marcha. Preparados para la batalla. Su muerte será un misterioso. Se me ha quedado en general. Habría que pasar el turno. Pero a ver cuánto vamos de episodio. Cuarenta. Pu, 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 pu. Sí, podemos pasar el turno y a ver qué pasa. Inglaterra es que no va a poder atacar y se ataca. Pues genial. No lo vamos a pasar de puta madre. Y... Nada. Rusia fuera. Dinamarca... No sé. A lo mejor nos conquista Copenhague. Pero llegamos con tres ejércitos. O sea que no pasa nada. De que puedo servirlo. De que puedo servirlo. De que puedo servirlo. A su servicio. Miraré y escucharé. Vale. Y Portugal también en el próximo. Si señor. Mi señor. Si. 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 Y tu. Si. Si. O sea que sí. No jodense heavier el hThat. Y la Nicki Mina. muy muy chulo debido al Empire tengo muchas ganas de esa campaña y joder en París se están formando ahí un buen ejército van a atacar probablemente y Francia y lo tenemos coño se lo han conquistado hostia la Royal Navy no me acordaba no esté claro van a estar con el mano por menos mal así entonces sí que me da tiempo yo ya sabía que se va a llegar la flota ahí podía haber huido tío qué burro ¿en qué puedo servirlo? ¿en qué puedo servirlo? ¿en qué puedo servirlo? qué fuerte no llego tres mil seiscientos madre mía es que tiene barcos más veloces es normal es normal no sé si me ataca la flota mercante está aquí ya no puedo hacer nada bueno no tendrá gran cosa si tira para abajo si tira para abajo junto a mis barcos por la izquierda en marcha listos y a la espera de órdenes preparados soldados adelante a las armas listos y a la espera de órdenes formen la línea para la batalla esto debería ganarse pero bueno se esconden bajo las faltas de sus mujeres señor 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 ¡espedácenlos! ¡Hictoria! ¡En marcha! ¡Vamos! ¡En marcha! ¡En marcha! ¡El tío asediado, señor! ¡El cerdo se pudre en la cocina! ¡En marcha! ¡El plan era este! ¡Ataque sorpresa! ¡A dónde, capitán! ¡Vamos! 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 ¡Que hago un ejercito de refuerzo! ¡Aquí! ¡Sí, no! ¡Ordenes recibidas y entendidas! ¡Ejército! ¡Alto! ¡Sí, señor! ¡Y estos dos! ¡Que avancen! ¡En marcha, capital! ¡En que pillen la retaguardia! ¡Ya está! ¡Literalmente! ¡Dinamarca está sin nada! ¡Y esto se está recuperando! ¡Voy a ver si... Francia me da... ... ...xcassel... ... ... ... ... A cambio de mi tecnología Y un pago de Pues eso 5.000 3 turnos Pues nada Voy a seguir yo primero Y así anda el mismísimo Napoleón Me interesa perder o ganar Hola O sea, me interesaban a ir a dos cosas, la verdad Eh... ¿Qué le falta? A... A Valian, existe, claro Prusia Voy a construir esto Voy a reparar esto Voy a reparar esto Seguiré al objetivo Pues nada, aquí seguiremos mareando 53 regiones Me faltan 7 Por la izquierda En marcha Pues nada Atacaremos Dinamarca Y que están construyendo en Dinamarca Reclutando más A no, no Verán mal Vale Y aquí había más ejércitos Unos 4, ¿no? Tenían que moverse Dirección Berlín Tenía que ir mucha gente Venga Venga Pero sin molestaros Coño Vale Vale ¿Cómo vamos de episodio? Que se me va el tiempo Siempre 53 Otra vez Vale Mis ojos Son suyos Ni me verán Ni me oirán ¿En qué puedo servirlo? Hablo de Portugal Es verdad No puedo pasar de turno No vamos a cenar Pues yo no tengo hambre Vale Pero si hago algo No tengo hambre No voy a cenar Claro, habría que hacer Lisboa Que supongo que venderá cara a su piel ¿Esto se puede hacer? No Vale Pero ya si eso en otro momento No hay por qué No hay por qué ir a tope aquí Van a faltar estas dos Van a faltar estas dos Y se va a quedar en cinco Esta va a ser otra Cuatro Y no me quedan más Así que voy a tener que quitarle cuatro regiones a Francia Para ganar la partida Y teniendo en cuenta que él me quitaría esta Así que habría que ir Vamos Ahí haciéndole la retaguardia Que te cagas Hombre, se lo puede conquistar aquí fácil Dos Y en la zona de Berlín Se lo puede conquistar 3D Y para afuera Bien, a que se forme otro ejército Bueno, Venecia más bien Y ya está Pues nada, gente En el próximo episodio Nos vemos aquí En Portugal No queda otra Asedio de Portugal Contra esta gente fuerte Por la espalda Para que así Pim Este tío Se lo coma con patatas Y lo convirtamos en protectorado Probablemente Y de Francia Pues Pues eso Cagliari Lo podemos quitar No, no ¿Cuál es la orden? Sí, señor Vamos Creo que tiene ejército Bueno No, le quedan dos pelas a Francia y ahora aquí en la tierra veremos no tiene nada tiene 3.000 hombres solo están en nada por nada gente lo dicho nos veremos en Portugal porque no merece la pena mantener el asedio ya que vendría este ejército entero y aquí sí que nos pondría la cosa muy difícil porque aquí ya son cosas en palabras mayores ya es una defensa de una capital y habría que ver así que nada chicos nos vemos pronto y y ya está si es que esto está terminado ya esto está terminado ya no hay enemigos en fin estamos a punto de ganar Suecia me da 1.300 bueno están reclutando si vale un ejército entero además vale 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 menos mal esta gente está sufriendo del invierno espero si no me cago en la puta bueno pues nada chicos nos vemos en el siguiente un saludo chao 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 Gracias.